Saludos, espero que se encuentren súper bien. Hoy les traigo, con motivo del Día de las Madres, un relato de A la Sombra del Mango de Patricia Schaefer Robert que se titula El Regalo. Lo vio por primera vez cuando era niña. Tendría unos seis años el día que la descubrió en el cuarto de su madre, colocada en el lugar más especial de la repisa de sus tesoros. Era una cajita cilíndrica, un tanto chata, que asemejaba a una pequeña sombrerera. Al igual que la tapa, la caja estaba hecha de una sola pieza de madera, tornasolada, finamente pulida, toda labrada en arabescos, que al recibir serenos el abrazo de la luz reflejaban tonos cálidos y amables. Las dos partes calzaban a la perfección, quedando cerrada con un lazo de cuero. Su madre la llamaba con cariño, el regalo. Desde ese instante quedó fascinada con el regalo. Aunque siempre había estado allí, ella se percató de su existencia esa mañana sabatina de mayo. Mamá, ¿qué es esta cajita? En esta cajita está el regalo, respondió la madre con una sonrisa. ¿Un regalo? ¿Y qué es? Me lo dio la abuela hace años. Es linda, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Mamá, estos dibujos parecen hojas. ¿Por qué esta cajita parece un árbol? Es una cajita muy vieja de nuestros antepasados. A ellos les gustaba adornarlo todo, con flores, hojas y frutas. Para ellos, los árboles eran muy importantes. A mí también me gustan mucho los árboles, mamá. Lo sé, mi amor, lo sé. Una y otra vez, a lo largo de los años, al preguntarle a la madre por el regalo, ella le contaba sobre el material, el significado del diseño y la manera en que había llegado a sus manos. Llegó el día en que terminó la escuela. Había decidido estudiar en la universidad, lejos de su pueblo, en el ombligo del mundo. Mientras preparaba su equipaje, caminaba por la casa fijándose muy bien en todo. Formas, colores, sonidos, aromas, adornos. Quería absorber de nuevo, consciente, con fuerza, todo aquello que la hacía ser la persona que era. Necesitaba llenarse de tantos recuerdos, de las experiencias, los sentimientos y las emociones que la hacían ser única. Así, paseaba de cuarto en cuarto, reviviendo escenas, diálogos, momentos irrepetibles. Al llegar a la habitación de sus padres, encontró a su madre sentada al borde de la cama, esperándola. Te estás despidiendo, ¿cierto? Quería comprobar la madre. Sí, es toda una vida. Acércate, hija. Tengo algo para ti. Para mí, ¿qué es? Es hora de darte el regalo. ¿El regalo? ¿Por qué? Mi madre me dio el regalo cuando tenía tu edad y me preparaba para ser independiente. Así como tú lo estás haciendo ahora, dijo la madre con suavidad mientras extendía la mano, ofreciéndole aquella cajita de madera noble. No sé qué decir. Es tu regalo. La abuela te lo dio a ti. No puedo aceptarlo. Debes aceptarlo, hija. Ha sido la tradición por muchas generaciones. El regalo ha llegado hasta aquí, desde nuestros antepasados. Hoy lo recibes tú. Y deberás entregárselo a tu hija, el día que ella se vuelve independiente. Ábrelo. Ella tomó la cajita entre sus manos con especial reverencia. Mientras deshacía el lazo de cuero, la madre continuó hablando. El mayor regalo que se nos ha dado es la vida y con ella el libre albedrío. Siempre la decisión está en nuestras manos y siempre tenemos el privilegio de actuar de la manera que queramos. Tenemos el poder de decidir qué hacer, cuándo y cómo, en dónde y con quién. Y eso solo porque somos libres para ello. Del mismo modo, podemos negarnos a hacer lo que no deseemos. Solo nosotras tenemos la última palabra y solo nosotras somos responsables de nuestros actos. Nosotras corremos con las consecuencias de aquello que hagamos o dejemos de hacer. Hacemos cosas para que se nos acepte o para impedir el rechazo, a veces incluso por miedo. Pero las hacemos siempre porque queremos, porque perseguimos algún fin. La decisión es nuestra y eso nadie lo puede cambiar. Al abrir la cajita, ella sintió la fragancia de la madera de eucalipto. Instintivamente cerró los ojos y aspiró profundo. Mientras puedas respirar, sabrás que estás viva, dijo la madre. Y mientras estés viva, serás libre para decidir por ti misma. No lo olvides nunca. Entonces, ella abrazó a su madre y comprendió. Así fue mi madre. Ella me dio el regalo de la libertad.